¿Cuántos vinieron por una palabra? Bien, usted y yo hemos venido por una palabra. Hay una palabra ahí en el libro de Segunda de Crónicas. Busque Segunda de Crónicas, capítulo 34. Le vamos a dar lectura del verso 1 al 7. Después vamos a seguir leyendo. Yo he estado hablando de los reyes, estuve hablando de David, lo bueno de David, lo malo de David. Pero también tengo a otro rey que se destaca y me impresiona porque es un rey, es un niño. Dice así en el nombre de Jesús, Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 1. Dice, de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y treinta y un años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Aleluya. Y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. Y derribaron, dice, delante de él los altares de los baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en la ciudad de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. ¡Gloria a Dios! Hasta ahí le damos lectura, después seguimos leyendo otro párrafo más para ir sumergiéndonos más en este personaje que es Josías. Oremos Padre en el nombre de Jesús, en esta hora Señor hemos leído tu palabra, Señor ministro de nuestras vidas, enséñanos, danos fuerza, fortaleza, revela tu palabra a nuestras vidas Señor. Abre el entendimiento, los oídos, los ojos espirituales de tus hijos, de tus hijas para que podamos entender y conocer más tu corazón Señor. Señor, ayúdanos para ser mejores, mejores siervos, mejores discípulos, mejores para ti Señor, ayúdanos a ser mejores hijos. En esta hora Señor, gracias por todo lo que vas a hacer, declarando siempre tus milagros, tus señales, tus prodigios a través del poder de tu palabra. Amén y Amén. Gloria a Dios. ¿Lo molesto? Con un fuerte aplauso al Rey. Vamos, déselo fuerte para el Rey. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Saludo a los hermanos del canal, muchas bendiciones, qué bueno que usted esté ahí. Gracias por apoyar la obra. Espero que esta palabra sea de mucha, mucha bendición para su vida y para su familia. Bien, viendo aquí lo que pasa con este Rey Josías, de ocho años, de ocho años, uno dice, ocho años, ¿qué estaba haciendo yo a los ocho años? ¿Qué hice yo a los ocho años? Entonces, él era del linaje del Rey David, del linaje real. Diga, yo soy del linaje real. Usted y yo a través de Jesucristo pasamos a ser del linaje real, del real sacerdocio. Entonces, eso es tremendo, es extraordinario que usted y yo podamos saber esto. Quizás no tenemos los ocho años y ya estamos pasados en años, quizás, tal vez, puede ser. Pero tenemos este ejemplo de ocho años de un muchacho que comenzó a reinar y dice que reinó treinta y un años. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. No se apartó ni a izquierda ni a derecha y dice que a los ocho años de su reinado, siempre, a los ocho años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre. Comenzó a buscarlo. Y eso es algo notable, es algo que nosotros debemos tomar como ejemplo para enseñarle a nuestros hijos, para no mirar a nuestros hijos y decir, no, que está muy pequeño todavía, para no mirarlo, no, que le falta todavía, no. Ellos ya tienen entendimiento, ellos ya tienen conocimiento, ellos pueden ser entrenados en el camino de la fe, pueden ser entrenados en el camino de la cultura del reino de Dios. Amén. Amén, todos nuestros hijos, desde muy pequeños ellos ya están capacitados para aprender, para aprender la palabra, para aprender y tener conocimiento. Y es necesario para que cuando crezcan, cuando ya estén más grandes, no se desvíen, no se aparten y su fe sea más sólida y sean más bendecidos que nosotros. ¿Cuántos quieren que sus hijos o nuestros hijos sean más bendecidos que nosotros mismos, cierto? Es necesario que ellos sean mejores, que a ellos les cueste menos, que no les cueste tanto como a nosotros. Gloria a Dios, nosotros tenemos que dejarle herencia a ellos, nosotros tenemos que en el día que ellos se casan decirle, Señor, le voy a regalar una casa a mi hijo. Gracias por los amén. Claro, porque a nosotros, nosotros fue frustrado, nuestras bendiciones fueron frustradas, nuestras bendiciones fueron detenidas por causa de la desobediencia de nuestro linaje, de la desobediencia de nuestras generaciones. Generaciones pasadas, generaciones pasadas detuvieron las bendiciones que Dios tiene porque las bendiciones son para los que creen. Amén. Usted y yo hoy en día estamos creyendo, hoy en día usted y yo estamos como este muchacho buscando de Dios, buscando más de su palabra, buscando más de su enseñanza, buscando más de todo lo que Él tiene para nosotros, de los secretos, de los misterios que están en la palabra, entonces yo veo a este Josía, muy muchacho, a los 12 años, Él comienza a derribar altares, 12 años, Él comienza a actuar de manera, ¿cómo se llama eso?, ¿cómo se llama eso?, tajante, radical, comienza a ser radical con su fe y es algo que a nosotros nos falta hoy en día de ser radicales con nuestra fe, de ser radicales si tenemos un ídolo, si nos damos cuenta que tenemos un ídolo en la casa, si tenemos un ídolo en nuestro corazón, en nuestra mente, tenemos que ser radicales con ese ídolo. Él comenzó a ser radical a los 12 años, desde los 8 años comenzó a buscar a Dios y dice a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, de los 12 años en adelante Él comienza a hacer un trabajo de limpieza, se demoró 6 años, 12, llegó a los 18 años, hasta los 18 años llegó trabajando en limpieza, ¿cuántos años se demoró? 6 años. De 12 a 18, de 12 a 18, 4 años buscó a Dios, dice la Biblia que a los 8 años buscó a Dios hasta los 12 años, de los 12 años Él reacciona, Él tiene una actitud diferente, este rey Josías, 4 años buscando a Dios, 4 años son suficientes, ¿cuántos años llevamos nosotros en el Evangelio?, ¿cuántos años llevamos nosotros buscando a Dios? Y no hemos avanzado, no hemos crecido, ¿por qué nos pasa eso? Porque no nos hemos determinado, tenemos que determinarnos, tenemos que decidirnos, tenemos que tomar las riendas del asunto. ¿Por qué digo las riendas? Porque si tú no tomas las riendas del caballo, de que estás galopando, ese caballo se va a ir para donde quiere, se va a mandar a cambiar para donde esté vuelto, no va a tener dirección. Que Dios nos ayude para poder estar decidido, si ya Dios te llamó, ya tú y yo somos llamados, ya pertenecemos al reino de Dios, ya convéncete ya. Hermanos de YouTube, ya cabreate, convéncete de que eres hijo de Dios, deja de dudar, deja de tener esa, ¿cómo decirlo?, esa liviandad, sino que tenemos que ser como este muchacho, un muchacho a los ocho años reacciona para buscar a Dios, comienza a buscarlo con todo, aprender, aprender, aprender qué es lo que quiere Dios, qué es lo que tiene Dios en su corazón y descubre que Dios lo que más le enoja es tener ídolos, que se hagan otros dioses, que tú y yo nos hagamos otros dioses, que usted y yo, hermanos amigos, nos hagamos otros dioses, eso a Dios le enoja, le enfurece, le revienta, le saca la ira, le saca la ira a Dios cuando hay gente que lo cambia por otro y que ese otro no vale nada, y que ese otro es insignificante, porque Dios es el único Dios soberano, todopoderoso, aleluya, gloria a Dios, lo cambiamos por muchas cosas hoy en día, muchas cosas se hacen idolatría en nuestro corazón, hay muchas cosas que se hacen idolatría en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, hay muchas cosas que se nos hacen idolatría muchas veces, y es ahí donde nosotros nos vamos a encontrar con la ira de Dios y cuando nos encontramos con la ira de Dios, hoy en día por la gracia de Jesucristo, por estar en la gracia, no morimos, sino que se nos vienen problemas, se nos vienen circunstancias, porque Dios te está mostrando diciendo, eso está mal, eso no es correcto, tú tienes que cambiar esto, tú tienes que sacar esto, tú tienes que eliminarlo, dice que este muchacho despedazó, lo dejó desmenuzado, o sea, lo hizo polvo, lo desintegró, cuántos van a desintegrar esos malos pensamientos, cuántos van a desintegrar esos malos sentimientos, cuántos van a desintegrar toda idolatría del corazón, desintegrarlos, deshacerlos, hacerlos polvo, así de radical, a los doce años, de doce años, de doce años, Él comienza a actuar radicalmente, usted y yo cuántos años llevamos en el Evangelio, cuántos años llevamos de convertido, cuántos años llevamos buscando al Señor y aún estamos pegados, quedamos pegados, a alguien se le ha caído el internet alguna vez, se quedó pegado, entonces nos quedamos pegados en situaciones, en área, en pensamiento, en tiempos, nos quedamos pegados, más tenemos que avanzar, cuántos van a avanzar, tú y yo tenemos que avanzar, el ejemplo que nos está dando Josías, comenzó a eliminar todo esto, a los dieciocho años, dice en el verso ocho, a los dieciocho años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa envió a Zafán, hijo de Asalías, a Masías, gobernador de la ciudad y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparase la casa de Jehová su Dios, a los dieciocho años, después de haber limpiado la nación, de haber limpiado las ciudades, de haber limpiado los lugares altos, él se dedica a restaurar la casa de Dios, gloria a Dios, no hay nada más glorioso cuando uno se dedica a la casa de Dios, cuando uno se dedica a las cosas del reino de Dios, porque es ahí donde Dios comienza a bendecir tu vida, porque Dios comienza a bendecir a los que se prepararon, a los que desecharon y limpiaron todo, limpiaron su mente, limpiaron su corazón, limpiaron los recuerdos del pasado, limpiaron esas cosas malas, los daños, los prejuicios, juicios, todas las cosas malas que estaban adversas a nuestro corazón, fueron quitadas, cuando dice yo las limpié pastor, yo limpié mi mente, yo limpié mi corazón, yo limpié mi casa, limpié todo lo que tenía que sacar, ahora estoy listo y estoy preparado para dedicarme a la casa de Dios, para dedicarme al templo de Dios, para dedicarme a las cosas del reino de Dios, aleluya, él comienza a dedicarse y cuando él comienza a enviar esto, comienza a pasar todo esto, saltémoslos ahí al verso 14 y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Ilcias halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés y dice y dando cuenta Ilcias dijo al escriba Zafán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová y dio Ilcias el libro a Zafán y ese libro fue llevado al rey, al rey Josías, dice y Zafán en el verso 16 lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra, además de esto declaró el escriba Zafán al rey diciendo el sacerdote Ilcias me dio un libro y leyó Zafán en él delante, leyó Zafán en él delante del rey, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, ahí él ya tiene 18 años, él había limpiado y estaba restaurando la casa y encuentran este libro, encuentran el libro de la palabra de Dios, que encuentran la palabra de Dios, imagínense, encuentran un libro que tenía maldiciones, un libro que estaba hablando de maldiciones a aquellos que habían hecho lo malo y él se dio cuenta porque él había andado de primera persona eliminando altares, eliminando y sacando sacerdotes que no correspondían, todo eso él estuvo de primera mano, él estuvo ahí, delante de él lo hacían, aleluya, gloria a Dios, entonces nadie le podía contar cuentos, cuando él escucha las palabras de estas maldiciones dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, o sea reaccionó, hubo un dolor, hubo un gemir por su tierra, por su nación, por la gente que él ama, por lo que él estaba gobernando, entonces si nosotros leemos, si yo voy a la palabra, en el libro de Deuteronomio capítulo 28 están las bendiciones y las maldiciones, ¿cierto? y ahí están las maldiciones del verso 14 al 54, si no me equivoco, están las maldiciones. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a usted y a mí, porque esas maldiciones nos hablan por causa de la idolatría y hay otros pasajes bíblicos donde dice, si tú te vuelves a mí, sigue mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos y no te diriges a otros dioses, esto viene para ti, pero si se desvían a esos dioses, esto también viene para ti, que Dios nos ayude. Entonces había una sentencia, cuando leen este libro de la ley se dan cuenta que hay una sentencia sobre el pueblo, hay una sentencia sobre Judá, sobre Jerusalén, hay una sentencia sobre esta nación que no iba a ser revocada, que no podía ser revocada, pero el comportamiento de un muchacho, el comportamiento de un niño de ocho años, el comportamiento de un niño de doce años a los dieciocho años cambió la perspectiva, que Dios nos ayude, que hablaba de la oración, perspectiva, cambia tu perspectiva, cambió la perspectiva de Dios, imagínese, hizo que Dios aplazara el castigo. Toda esta búsqueda de Josías, toda esta pasión de Josías, todo lo que él comenzó a hacer, a Dios le agradó, a Dios le encantó, un muchacho, un muchacho, diga yo puedo cambiar las cosas. Un hombre, una mujer puede cambiar las cosas en nuestra nación, puede cambiar las cosas, puede cambiar el futuro, puede cambiar el destino de esta peste, de esta bestilencia que hay, si nosotros nos volvemos a Dios con todo el corazón y comenzamos a sacar toda idolatría de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hogares, sacarlo todo, limpiarlo. Dios nos ayude, usted y a mí, porque la sentencia estaba para esta nación, estaba lista, pero cuando él lee este libro, le lee en el libro, él rasga sus ropas, sus vestidos en señal de dolor, en señal de reacción, de que entendió, de que comprendió, de que a él se le reveló la palabra. Cuando a nosotros, a ti y a mí, se nos revela una palabra, hermanos, hermanas amadas en el Señor, que están aquí, que están ahí en el canal, yo les digo en esta hora, tú y yo tenemos que hacer fiesta. Porque si te se revela una palabra, tu vida cambia, mi vida cambia, mis generaciones cambian. Cuando se revela una palabra, tu vida y a mi vida, todo cambia. Nos pasó a nosotros, me pasó a mí. Ahora, si nosotros no hemos cambiado radicalmente, no hemos tirado toda la carne a la parrilla, es tiempo de hacerlo, es tiempo de hacerlo, es tiempo de ser jugados. Molesta el que tenga ahí, hermanos de YouTube y los que están aquí, dile, se he jugado. Sino que queremos un evangelio light, un evangelio cómodo. Como que si Dios le hiciera mal, más Dios te hace bien. Dios lo único que quiere es bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tus generaciones. Dios quiere bendecir a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Quiere bendecirlo. Quiere abrirles caminos anchos de bendición para sus vidas. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Lo que hizo este varón? Con todo, mostrarle a Dios que aquí hay alguien que le cree. Mostrarle a Dios aquí en la tierra que hay alguien que le cree. E irse en contra de toda maldición. E irse en contra de toda oposición. Dicen el verso 22 del mismo capítulo. Entonces, Ilcias dice, y los del rey fueron a Hulda, profetiza, mujer de Salum, hija de Tikba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio. Perdón, es que estoy sin lentes. En el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes Dicia. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Verso 26. Más, al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de mí y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Aleluya. ¿Acaso no es eso lo que el Señor Jesucristo nos prometió? Que nosotros no vamos a estar, que vamos a tener un arrebatamiento para los que creen. Esto es para los que creen. Esto es para los que siguen al Señor. Esto es para los que limpian su corazón. Para los que limpian su mente. Para los que sacan toda idolatría de su mente, de su corazón. Los que sacan toda la vida del pasado. Todos los malos recuerdos. Todo eso, chao, diga conmigo, fuera. Fuera. El Señor Jesús nos prometió. Él dijo, vendrá el día. Y ustedes no van a estar aquí cuando las cosas malas comiencen a suceder. Cuando venga el castigo. Cuando venga el juicio sobre esta tierra. El pueblo de Dios no va a estar. La iglesia no va a estar. Diga, yo no voy a estar. Tú y yo nos vamos a ir con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tengo que hacer las cosas bien ahora. Tengo que convertirme ahora. ¿Cuántos se van a convertir ahora? Es tiempo de, basta ya. Yo creo que el reino de Dios está harto de los arrepentidos. Quiere gente convertida. Gente que se apasione. Gente que reaccione. Debemos despertar. Tú y yo, hermanos, amigos. Debemos despertar. Que Dios nos ayude a despertar. ¿Por qué? Porque el favor de Dios viene sobre nuestras vidas. Él está viendo. Él es justo. En la predicación anterior decía. Dios le hizo justicia a Urias. Porque Él es justo. Él es justo con los que le creen. Con los que le obedece. Con los que les honran. Con los que le buscan apasionadamente. Con los que desechan y limpian su mente y su corazón. ¿Qué provocó Josías? Provocó que Dios pusiera en stand-by la ira. Le calmó el corazón a Dios. ¿Cuánto le van a calmar el corazón a Dios? Tú y yo somos personas como Josías. Creyentes como Josías. Hay ira sobre nuestra familia. Hay ira de Dios sobre nuestros familiares. Que hacen lo malo. Que le llaman a lo malo. Le llaman bueno. Hay ira de Dios sobre ellos. Pero el comportamiento mío y tuyo. El comportamiento mío y suyo, hermanos de YouTube. Va a marcar la diferencia. Va a detener la mano de Dios en contra de ellos. Y quizás Dios tenga misericordia y salve su alma. Por eso que tú y yo debemos comportarnos y comportarnos bien. Para que Dios detenga su mano sobre ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Dios detiene la mano. Detiene su castigo. Cuando hay hijos que le creen. Cuando hay hijos que hacen su palabra. Cuando hay gente que se apasiona. Diga ese soy yo. Aleluya. Verso 30. Miren lo que dice. Y subió el rey a la casa de Jehová. Y con él todos los varones de Judá. Y los moradores de Jerusalén. Los sacerdotes. Los levitas. Y todo el pueblo. Desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos. Todas las palabras del libro del pacto. Que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie. En su sitio. Dice. Hizo delante de Jehová. Pacto. De caminar en pos de Jehová. Y de guardar sus mandamientos. Sus testimonios. Sus estatutos. Con todo su corazón. Y con toda su alma. Poniendo por obra. Las palabras del pacto. Que estaban escritas en aquel libro. Este se la tomó en serio. Y es como debe ser. Y es como tú y yo debemos hacerlo. Hermanos. Hermanas. Amigos que me escuchan. Por favor. Tú y yo tenemos que determinarnos. Decidirnos. Tenerle temor a Dios. Tenerle temor a lo que está escrito. Tenerle temor a la palabra. Tenerle temor a la Biblia. La Biblia es el libro sagrado. Es el libro de la voz de Dios. Tú y yo debemos temer a este libro. Tú y yo debemos temer lo que dicen las bendiciones y las maldiciones. Escoge pues. Dice el Señor. Escoge pues. Escoge la bendición. Y recalca. Dice. Escoge la bendición. No escoja la maldición. Escoger la maldición. Es escoger el mundo. Es escoger la mentira. Es escoger el ídolo. Es escoger cosas adversas. Este hombre se convirtió a Dios. Este reaccionó. Ya tenía 18 años. Ya tenía uso de razón más maduro. Y él se hace un verdadero discípulo de Dios. Él se hace un verdadero rey convertido a Dios. Y estando el rey en pie, dice, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová. Hizo un pacto. Él se comprometió. Y eso es lo que le cuesta tanto al pueblo de Dios, hermanos, amigos, a ti y a mí nos cuesta un montón comprometernos. ¿Por qué hay tanta gente que vive detrás de la puerta nomás con su pareja? ¿Por qué? Porque son cobardes para comprometerse. Cobardes para hacer un pacto. Que Dios nos ayude a ustedes y a mí. A ser comprometidos. Hermanos de YouTube. Tú, decidete. Decídete ya. Hermanos que están aquí, decídase ya. Dejémoslos de estar ahí con chimuchina, decía mi pastor. Déjate de chimuchina. Déjate de excusa. Déjate de cuestiones raras en tu mente. Si Dios lo único que quiere es bendecirte, pero quiere gente convertida, gente que se apasione, gente que sea decidido, decidida y pueda cumplir ese pacto. Me voy a levantar a orar, Señor, todos los días de mi vida. Pues me tengo que levantar a orar todos los días de mi vida. Y tengo que cumplirle a Dios porque yo lo hice un pacto. ¿Usted cree que llegamos a ser pastores porque, bueno, Señor, si acaso me va bien? No. Decisión, diga conmigo, decisión, determinación, convertido hasta ya de arrepentidos. El rey cambió toda la nación. El gobierno, él cambió todo. Un hombre, un muchacho, lo cambia todo. Diga, yo voy a cambiar todo. Dios lo llamó a usted y a mí para cambiar nuestras generaciones, para cambiar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Si ya tienes hijos, ya es hora de que tú los entrenes, comiences a enseñarles, comiences a instruirlos, que comiencen a practicar la palabra, que comiencen a ver la cultura del reino, porque su vida va a ser exitosa. En su vida le va a ir bien, aleluya. Uno dice, si me hubiesen entrenado a mí. A mí me intentaron entrenar, pero fui desobediente y perdí muchos años, perdí 15 años, 15 años, 15 años que los lamento hasta el día de hoy. Pero ya no voy a llorar sobre la leche derramada, sino que voy a hacer pacto. El rey se levantó e hizo pacto delante de todos los testigos, delante de todo el pueblo. Aleluya. ¿Cómo querían a este rey? ¿Cómo amaban a este rey? ¿Cómo lo respetaban? Porque era un rey decidido y estando el rey en pie, hizo delante de Jehová pacto, caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. Yo me imagino al rey ahí de pie. Pueblo de Judá, pueblo de Jerusalén, escúchenme, yo hago pacto con Dios hoy. ¿Cuántos van a declarar eso hoy? Voy a hacer pacto con Dios hoy. Voy a hacer un pacto. Yo no sé cuál es el área débil que tú tienes. Yo no sé cuál es el área débil que Dios te está hablando en esta hora, en tu reinado. Yo no sé lo que tienes que sacar, limpiar, pero es tiempo de que lo haga. Deja de dudar. Es tiempo de sacar eso que está deteniendo tu bendición. Lo que detiene la mano de Dios para bendecirte está en nosotros mismos. Queremos ver días mejores. Queremos ver que Dios nos bendiga. Queremos ver que Dios abra camino. Que Dios extienda su mano y se venga un brotar de bendiciones sobre nuestra vida en toda área. Pero ¿por qué no sucede? No sucede porque tienes que decídete. Porque tengo que tomar una determinación con Dios, no es con el pastor, no es con el ministerio, es con Dios. Hermanos de YouTube, tú que estás a la distancia, es con Dios. No le juegues chueco a Dios, si Dios te está viendo, Dios ve todos los corazones, Dios está mirando todo. Andamos con cosas raras. Y vaya que le ponemos tantas excusas, que una cosa, que la otra, saque esas excusas y decídase de una vez por todas. Que Dios nos ayude a usted y a mí a ser decididos. Cada uno tome esta palabra en su porción. Yo recibo la mía, yo recibo mi área, yo sé lo que tengo que cambiar, yo sé lo que tengo que desechar. Pero yo no lo sé lo que tú tienes que hacer, pero Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios sabe cuál es tu área. En el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, estoy terminando. Capítulo 3, verso 19. Es ahí donde el primer discurso de Pedro, ¿se acuerda? Y Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos, dos cosas, diga, dos cosas. Dos cosas que quiere Dios de ti y de mí, hermanos y hermanas. Que te arrepientas, sí, está bien, que te arrepientas, pero que te conviertas. El convertido es el que toma la decisión. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué tengo que hacer para que se borren mis pecados? Arrepentirme y convertirme. Conviértete en un verdadero hijo de Dios. Conviértete en un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Jesús. Conviértete en un verdadero discípulo, en un verdadero hijo, hija de Dios. No, sino que andamos con cuentos, que aquí, que allá. Mire, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuántos quieren que se borren tus pecados? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y convertirnos. O sea, arrepiéntete, pero toma una decisión. Arrepiente. Y el que se convierte es el que toma la decisión correcta. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, usted y yo, hermanos, amigos. Para que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de... Refrigerio. ¿De quién depende? Depende de nosotros. Que vengan tiempos de refrigerio. No de refrigerador. Que Dios nos ayude. ¿Sabe lo que significa tiempos de refrigerio? Wow, tiempos de paz, tiempos de gozo, de deleite. Aleluya. Tiempo de prosperidad. Tiempos de abundancia para usted y para mí. ¿En quién está entonces la responsabilidad? El rey Josías reaccionó. El rey Josías reaccionó. Él dijo, no, 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 esta cuestión está mal. Aquí estamos mal. Pero recibió la palabra. Él recibió la palabra de parte de Dios a través de la profeta Hulda. Se detuvo la mano de Dios, se detuvo la ira, se detuvo el enojo. Vas a morir en paz. Y si tu hijo y el hijo de tu hijo siguen haciéndolo bueno, imagínate, tendrás paz. Pueden venir pandemias, pero a ti te va a ir bien. Aleluya, eso es lo extraordinario, eso es lo glorioso. Pueden venir cualquier problema, pueden venir circunstancias difíciles, pero a ti te va a ir mejor. Pero a ti te va a ir bien. Dios te va a ayudar, Dios te abre camino, Dios te bendice. Porque Dios es justo, Dios es real. Dios bendice al que se convierte. Conviértete, conviértete, póngase de pie. Vamos a orar a Dios. Que Dios nos ayude a ser apasionados. No andar con flojera en la oración. No andar con flojera leyendo la Biblia. Apartar el tiempo necesario con respeto, con reverencia para Dios. Dejémonos, dejémonos de excusa. Decídete. Decidas hermano, decidas hermana. Que Dios quiere cambiar tu historia. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere detener lo malo. Dios quiere detener todo lo malo, lo adverso que venía en contra de tu familia, de tus generaciones. Dios lo quiere detener. Y con nuestro comportamiento, agradando a Dios, Él lo detiene. Y van a salir tiempos de refrigerio. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Es el verso 20. Que Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque nos bendices. Porque nos ayudas a reaccionar. Nos ayudas, Señor, a meditar. A ser nuestra mea culpa, Señor. De sacar lo malo. Desechar la idolatría. Desechar, Señor, toda imagen, Señor, que está en nuestra mente. Padre, sacar esas imágenes que nos hicimos de ti, Señor. Te hemos encuadrado en nuestra mente, Señor. Te hemos limitado en nuestra mente, Señor. En esta hora limpiamos eso, Señor. Quitamos esas limitaciones, Señor. Ensancha nuestras estacas, Señor. Ensancha nuestros pensamientos. Ensancha nuestro entendimiento, Señor. Señor, en el nombre soberano de Jesús, yo declaro en esta hora, sobre esta iglesia, Señor, ese tiempo de refrigerio. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, tu iglesia, tu pueblo, los que están en el canal, Señor. Hoy, Señor, hacen pacto contigo. Hoy hace un pacto de corazón, Señor, de caminar contigo. De amarte, como lo dice el mandamiento. Amarte con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. En el nombre soberano de Jesús, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia en esta hora, Señor. Y declaro que su vida va a cambiar. Y declaro que su familia va a cambiar. La historia va a cambiar. La senda que llevaban, la senda errónea que llevaban, va a cambiar en victoria. El lamento se cambiará, Señor, en alegría, en gozo. Toda tristeza será cambiada en gozo. En el nombre soberano de Jesús, toda enfermedad es cambiada en sanidad. En el nombre soberano de Jesús, en esta hora, Señor, yo bendigo a tu pueblo. Yo bendigo a tu iglesia, Señor. Y lo creo, Señor, creo en tu palabra. Declaro esos tiempos de refrigerio, Señor. Declaro esos tiempos de refrigerio sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Que Dios los bendiga mucho, hermanos del YouTube. Que Dios los bendiga. Que estén bien. Pásenlo bien. Goces en el Señor. Deleites en el Evangelio. Pero sobre todo, pórtese bien. Chao. Les va a ir bien. Chau.